¡Vamos a llamar a don Ricardo Martínez! ¡Vamos a llamar a don Pedro Manuel de la Cruz, compañero periodista que lleva al frente del mismo periódico esa tanda de años importante! Pedro Manuel de la Cruz Alonso nació en Albox. Su primer trabajo fue como redactor jefe en la revista del instituto donde estudió bachillerato, el Instituto Cardenal de Cisneros de Albox. Y la revista se llamaba Tribuna Joven. Poco tiempo después ya entró en la voz de Almería desde donde lleva la retaída de 35 años. Enhorabuena. Entrega el premio de Ricardo Martínez. Y tengo que decir que gracias a él Almería estuvo 8 años en Primera División. Bueno, Ricardo y yo compartimos una experiencia maravillosa, como decía Eduardo Galeano, ¿no? Es que amamos el fútbol que es, en el fondo, una alegría que duele. Pero eso nos ha permitido convivir, conocernos y ser felices en esa alegría que duele. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a él por la concesión de este premio. Es para mí un honor. Y también felicitar a mis compañeros premiados porque es un placer compartir premios con tan excelentes personalidades y con tan excelentes personas. Mire, yo ayer venía en el coche, porque Almería se puede venir solamente en coche, porque somos una isla. Y venía oyendo la radio y en la radio oí una frase de Confucio, en la que decía que si trabajas en lo que te divierte, puedes decir que no has trabajado ni un solo día en tu vida. Y yo tengo que decir que tuve la fortuna, en esa adolescencia adelantada de los 14 años, de tener claro qué es lo que quería ser de mayor. Con esa edad, con 14 años, con pantalón corto, con muchos menos kilos que ahora, yo comencé a escribir las crónicas del equipo de mi pueblo que jugaba en segunda regional. Ya sabía yo que quería ser periodista. Años más tarde me licencié por la Universidad Copultense de Madrid. Fui redactor jefe que creó un periódico en Almería, La Crónica. Y a los seis años, con apenas 30 años, comencé a dirigir el decano de los periódicos almerienses que es La Voz de Almería. Llevo más de media vida siendo director de periódicos y más de 50 años siendo periodista. Y les puedo decir una cosa, yo no he trabajado ni un solo día en mi vida. Yo me he divertido y me he divertido porque he compartido con Ricardo, con Antonio Pérez Lau, que fue premiado el año pasado, he compartido una experiencia maravillosa y es la experiencia de contar cómo un territorio que es el mayor desierto de Europa se ha convertido en un vergel con 35.000 hectáreas de árboles, porque los invernaderos son árboles bajo plástico, que abastecen a toda Europa, porque he podido contar y sigo contando en el periódico, cómo el territorio, la provincia más desértica o una de las provincias más desérticas de Europa es la que mejor utiliza el agua del mundo. Y porque también he podido contar y cuento cómo una provincia de la que emigraron 150.000 personas en los años 60 a trabajar en Düsseldorf, en África, en Berlín, en París, en Grenoble o en Barcelona, es hoy una provincia que acoge a más de 100.000 inmigrantes. Contar esa revolución desde la dirección de un periódico es un placer impagable. Es una auténtica diversión para el alma, para el espíritu y para el corazón. Yo eso lo consigo todos los días. Por eso este premio lo que viene a darme otra satisfacción más en mi trabajo. Muchas gracias y que sean felices. Gracias, enhorabuena. Gracias, enhorabuena.